El conductor de un vehículo compacto murió al ser impactado por el ferrocarril en la Cruz Vieja, en Tlajomulco. El accidente ocurrió en las vías del tren. Al cruce con la calle Independencia, al ingreso de esta población, los testigos dijeron que el conductor del automóvil Matis Rojo quiso ganarle el paso a la locomotora que lo impactó por un costado, por el lado del copiloto, y después lo arrojó fuera de las vías. Aunque los paramédicos y bomberos llegaron en pocos minutos, nada pudieron hacer por el hombre de 34 años. El vehículo quedó completamente destrozado a un lado de las vías.